¡Suscríbete al canal! 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 Y esa visión concebida llegó hasta la ranchería Inundando los yerbales con su extraña roquería Cobrisa, cajerí, florecida en sus leyendas Lindo Zapucaí Los troferos del Chenebé para todos los amigos Para todos los hermosos, para todo el Chaco ¡Chata! Y un recuerdo para el amigo Pucho Ae de General Media En la provincia del Chaco ¡Arriba, vamos, vamos! Los troferos del Chalamet en la noche de periodista manera Los saludamos musicalmente a todos los amigos Que se han venido a compartir esta hermosa fiesta bailable Aquí en Comandantes Fontana